Por todas partes del mundo la gente está regresando a un cristianismo más sencillo. Están dejando atrás aquellas tradiciones, haciéndose la pregunta, ¿cómo se vería la iglesia sin todas las religiones? El problema para muchos acá en el occidente es que para la mayoría de nosotros, todo lo que sabemos acerca de hacer iglesia es lo que la iglesia tradicional nos enseñó. Tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios está usando las iglesias tradicionales de una manera asombrosa, pero también está revelando una nueva forma de hacer las cosas. Estás derramando un vino nuevo el cual requiere un tipo de odre diferente. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia aparte de las dimensiones del local en donde nos reunimos? Esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros nos interpongamos en el camino. Hay varios puntos que podemos tratar que son clave para cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela donde hay una enseñanza que debe tomar lugar y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional, yo era el pastor de la iglesia, y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo es una familia, una relación de familia que dura 24 horas al día, una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas, y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Pienso que él simplemente quiere dar a entender que él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde dos o tres se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. La gente, cuando piensa en la palabra iglesia, solamente se refiere a un templo con gente dentro, y eso no es lo que significa ser iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos. No tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos. Por eso fue que Dios nos creó, primero que todo para que tengamos intimidad con Él, y luego entre nosotros. Esa es la iglesia genuina, habitar los hermanos juntos y en armonía. La iglesia del Nuevo Testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente. Probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión, sino a vivir un estilo de vida diferente. La iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios, entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir, Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Cada iglesia de hogar será auténtica. Un día será solo para la oración, otro día será solo para la enseñanza. Dios haciendo algo, algo que necesite ser enseñado o corregido, y alguien lo enseñará. Otro día será para alabar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios. Cada reunión necesariamente no tiene que ser igual, solo tiene que ser algo real. Una típica iglesia de hogar, básicamente entre 10 y 15 personas, hará cuatro cosas. Primero se reunirá para comer. Hay algo que sucede cuando comemos juntos, algo que derriba los muros. A lo que me refiero es a la comunión que existe cuando comes con otra persona. Para mí es una parte grande del compartir. Esto acerca a las personas. El chiste es como se deletrea la palabra compartir. C-O-M-I-D-A. Disfrutamos cuando lo hacemos. El asunto de la comida fue absolutamente crucial para el ministerio de Jesús. Él era casi un especialista en comer en la casa de las otras personas. Y si no era invitado a comer, entonces decía cosas como Saqué o baja de ese árbol, porque voy a ir a comer a tu casa. Él mismo se invitaba. Qué personaje, ¿verdad? En segundo lugar, ellos compartían su vida juntos. Vida quiere decir bendiciones materiales y espirituales. Hacían eso todo el tiempo. No había nadie en particular que hiciera eso por alguien más, sino que todos lo practicaban mutuamente. Sabes, si entras con un problema y sales de la misma manera un par de horas más tarde, entonces el grupo es un fracaso. Han habido ocasiones en las que en mi negocio las cosas han marchado con lentitud. Como constructor que soy, he tenido buenos momentos y otros de recesión. Es aquí cuando el grupo siempre se mantuvo allí para proveer, y cualquiera que fuese mi necesidad, ellos la suplían. No podía manejar porque tenía mareos, y por dos días tuve náuseas. Yo sabía que en mi iglesia de hogar la gente me ayudaría. Así que algunos cooperaron cuando les compartí mis problemas. Creo con toda propiedad de decirlo, que cada miembro mostró la manera en que podían colaborar conmigo. Una señora estaba a punto de perder su casa. Estaba enfrentando el proceso de divorcio y no podía mantener el hogar. Fue así como todos colocamos la Biblia a un lado, para tomar herramientas de trabajo y pasar el día atendiendo su hogar. Limpiando, pintando, lavando, cortando el césped y todas esas cosas. Al final del día celebramos todos sentados en la mesa compartiendo de los alimentos, honrando al Señor y dándole gracias por el privilegio de haber servido en ese día, en respuesta a la dirección de Dios y de practicar el mensaje de Cristo ese día. Encontraron un error en la planilla de declaración de impuestos y no teníamos el dinero para pagar la diferencia. Presenté eso a la iglesia no como una necesidad, sino que le había mencionado a un par de hermanos después de haber almorzado, de que no sabía cómo íbamos a hacer para pagar eso, pero que la oficina recaudadora de impuestos había dicho que debíamos ese dinero. De alguna manera lo íbamos a pagar. Dos días más tarde recibí una llamada telefónica. Era de uno de nuestros hermanos quien dijo, tenemos algo para ti, puedes venir a buscarlo. Yo le pregunté, ¿y qué es? Él me dijo, tenemos un cheque para ti y era la cantidad que necesitábamos. En tercer lugar, ellos no solo escuchan a alguien exponer la Biblia en tres puntos y treinta minutos para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa. Ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios, hablan acerca de ella, comparten sus pensamientos al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a enseñanza significa tener un diálogo. De hecho, pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya, porque no trajiste nada con qué alimentar a la congregación. Podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente, uno a uno. En vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios, estamos compartiendo cosas espirituales del Señor. La gente tiende a tener sentido de pertenencia y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto, antes que les sea dicho o impartido por alguien más. En los años que pasé sentado en las bancas, nunca se me pidió que me levantara y predicara un sermón o que hiciera algo desde el púlpito. Una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara, pero no volvieron a cometer el mismo error. Fue entonces cuando comencé a mirar en el Nuevo Testamento y me dije, la gente necesita ser participativa, en vez de ser solo espectadores. En cuarto lugar, ellos estaban orando y profetizando. Orar es cuando hablamos con Dios y profetizar es cuando Dios nos habla. La Biblia enseña esto. No todo tiene que ver con lo que sucede en mi hogar, sino más bien de cómo esto es regado por toda la comunidad. Así que pienso que Jesús está interesado en cualquier clase de necesidad allí presente. Hay otras necesidades adicionales, entre las cuales podemos encontrar necesidades físicas y emocionales. Además de las relaciones interpersonales, el problema del desempleo nos compete a todos. Estas son algunas de las cosas de la vida cotidiana con las que podemos ayudarnos de alguna manera. Todo para la gente es ser seguidores de Jesús. Y eso es algo importante. Pero el resto de las necesidades que vemos en cualquier comunidad reflejan pobreza. Necesidades de reconciliación en las familias. Pienso que esas son las clases de cosas que Jesús quiere tocar y satisfacer en la medida que lo escuchemos en el contexto de la comunidad. ¿Qué es la vida cotidiana? Primera de Corintios 14.26 dice ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser sencilla para que Primera de Corintios 14.26 sea una realidad. Cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse, entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Es en realidad un nuevo estilo de vida. Te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo o el martes o cualquiera que sea el día de la reunión. Es todo un nuevo estilo de vida. Significa ser responsable porque no solo estás allí para sentarte y hablar, estás allí para producir, para ayudar, para ejercitar tus dones, orar o cantar o enseñar. Hay muchas oportunidades. No solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo en el buen sentido de la palabra. La iglesia en los hogares probablemente dura de dos a tres horas y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida porque todos están allí para participar, permaneciendo unidos, lo cual forma parte de la vida. Cuando nos reunimos nos aseguramos que algo sea de participación conjunta y que no solo sea algo dirigido desde el frente, asegúrese que cada parte provea lo que dice Primera de Corintios 14, 26. Donde Dios pueda derramar la unción del Espíritu Santo sobre todo el grupo, uno tendrá palabra de ciencia, otro de sabiduría, otro el don de fe, exhortación, todo para lograr la plenitud de Dios hablándole a todo el cuerpo y no solo a una persona. Por ser un grupo pequeño, todos tienen la oportunidad de decir algo y por lo general, interactuar con todos y saber cómo les ha ido durante la semana, lo que ha sucedido en sus vidas y cómo Dios se ha manifestado. La gente ha sido espectadora de la vida de la iglesia durante muchos años, ni siquiera saben que tienen un ministerio. La iglesia se está moviendo de ser el deporte de salón más grande a ser la gran participación donde todas las personas encuentran un verdadero hogar y camino. Pienso que en el occidente hemos sido tentados y con buena intención a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a cómo hacer iglesia, a tal estado que toma a un profesional o a un grupo profesional sacarlo. Y todas esas son buenas intenciones, pero los resultados han sido desastrosos porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de cómo hacemos iglesia a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército. Pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden. Hemos levantado el estandarte de cómo hacer iglesia y como consecuencia disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo. Si tomas una hora y media de tu tiempo un día por semana entonces ya eres un discípulo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo en vez de andar pensando en cómo se hace una iglesia. De esta manera las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo. Nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios. La habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar en términos de iglesias sencillas o en los hogares es la de cómo escuchar a Jesús. Él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia sino que Él quiere ser el maestro de ceremonias. Él es quien trae la agenda. Nuestro trabajo donde quiera que nos reunamos es escucharle y entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando hacemos esto muchas veces es un poco desordenado. Quizás sintamos confusión pero esto es parte de la gran aventura transformadora. Todo cristiano tiene la habilidad por medio del Espíritu Santo de cambiar a su ciudad de cambiar su vecindario y de cambiar a su familia. Pienso que Él quiere traer a cada persona al conocimiento de sus dones y sus llamados y quiere hacerlo por medio de la comunidad. Todo es acerca de la espontaneidad. Es acerca del Espíritu Santo. En nuestras reuniones es como tener al director de una orquesta. El Espíritu Santo es quien hace como quiere. Produce algo que es tan diferente y trae el mensaje de parte del Señor para tu vida. Creo que lo que Dios está haciendo en América es dejar que Jesús recupere su iglesia para que ésta llegue a la plenitud de Él tal como lo dice en el libro de Efesios y vuelva a ser la pasión de Dios manifestada. Para que cada miembro del cuerpo de Cristo sepa que están viviendo en su destino y que ninguna persona morirá con esa música en sus oídos sino que entonarán cánticos y alcanzarán su destino. Cuando nos reunimos el Espíritu Santo es el líder de la reunión. A minuto las iglesias en los hogares modelan lo que han visto en las iglesias tradicionales. Alguien es designado para dirigir la adoración, alguien más la enseñanza, pero la iglesia de hogar no es una versión más pequeña de la iglesia tradicional. Es un lugar donde cada persona puede desarrollar un papel. Creo que probablemente fue la reunión más poderosa de la cual participé. A mitad de la reunión una niña de 5 años le susurró algo a su mamá en el oído. Yo podía ver lo que estaba sucediendo allí en esa esquina. Su mamá movió la cabeza para decir que sí. Así que lo próximo que dije fue ¿Hay alguien más que tenga algo que compartir? Y la pequeña Carolina de 5 años levantó su mano y se puso en pie y empezó a cantar Cristo me ama yo lo sé. No pude explicarlo. Fue como que el poder de Dios cayó en medio de la congregación y todos llorábamos en la medida que esta pequeña de 5 años cantaba Cristo me ama. La gente con frecuencia me pregunta cosas como ¿Y qué hacemos con los niños durante la reunión? Todos me hacen esta misma pregunta y la respuesta no la encontramos en un programa. Pero así es como resolvemos esto regresando de nuevo al modelo de la iglesia. Entonces la pregunta se torna en ¿Cuál es tu sentir acerca de lo que Jesús quiere hacer con nuestros hijos? Y como iglesia tenemos que escucharla y encontrar la respuesta a eso. Los más pequeños por lo general son atendidos por una de las madres o una de las adolescentes. El resto de los niños está formando parte del servicio. Lo que intentamos es que todos los niños se involucren en el servicio. Si pueden leer entonces los pondremos a leer las escrituras. Nuestros niños aprenden de esta manera que ellos pueden compartir y esto es maravilloso y alentador escuchar los testimonios y ver cómo interactúan en el servicio. Nuestra hija menor que tiene 25 años se creó en la iglesia de casa. Yo pienso que ella vio a otros niños de su misma edad involucrados sabiendo que ellos tenían algo que decir y compartir. Pienso que esto fue un aspecto positivo para ella y que aprendió a expresarse enfrente de las personas y de que Dios puede hablarle a ella también y no solo a los adultos. Una de las cosas que me gusta decirle a las personas es que mi esposa y yo tenemos 6 hijos y hemos estado involucrados en la iglesia de hogares por más de 13 años y hemos visto a la mayoría de nuestros hijos crecer en este ambiente. Todos nuestros hijos han aprendido que ellos son ministros y no espectadores. Los niños no tienen un espíritu santo junior. El Señor les habla a ellos tanto como a cualquier otra persona. Tal como dice la palabra en Primera de Corintios es vital que cada miembro cumpla con su parte y esto en realidad es la clave para que todas las personas desarrollen su papel y de esta manera las iglesias funcionen como debería ser. Asiste a tu reunión de iglesias esperando ser usado por Dios y dejemos que Él tome el control de los detalles. ¿Qué es lo que